Viewfinder, el buscador de vistas. A ver si este video encuentra alguna pista para revivir mi canal. Un juego de puzzles que utiliza la perspectiva de una manera muy original, ya que las imágenes pueden volverse realidad, y algunas se esconden más de lo que se ve a simple vista. Además, cuenta con una historia que crea un ambiente interesante, que por lo menos a mí, me mantuvo intrigado gran parte del juego. Este es el platino de Viewfinder. Recuerden que hay spoilers. La historia comienza cuando despertamos y nos encontramos con una imagen de... World of Warships. Ah, el patrocinador de este video. Casi lo olvidaba. Sí, segundo video con patrocinio de ellos. Este es un juego gratis, donde debemos luchar junto a nuestro equipo en guerras en medio del mar. Podemos entrar solos o con amigos. Además, está para PC, Playstation, Xbox y hasta celular. O sea que hasta ese amigo que nunca puede jugar porque le da alergia a comprarse una PC, puede jugar. Y va a ser difícil aburrirte cuando no paran de meter cosas nuevas. Van metiendo nuevos barcos, personalización, mapas, que ya de por sí hay más de 40 mapas, eventos con colaboraciones como Godzilla vs King Kong o con Transformers y mucho más. Además de ser entretenido, cuenta con unos gráficos excelentes para aumentar el realismo de las batallas. Yo creo que esta pequeña parte es el clip con más calidad que han visto en mi canal entero. Si solo paso mostrando puro juego indie. Hay muchos tipos de barcos que tienen sus consideraciones, aunque para mí el submarino les gana a todos. Literalmente sos invisible. En la descripción y primer comentario encontrarán un link para poder descargar el juego. Cuando se registren, usen el código BRAVO, ya que les darán varias recompensas totalmente gratis. Entre ellas están 500 doblones, 1,5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium y una nave. Gracias a World of Warship por darme de comer este mes. Y ahora sí, comencemos con Viewfinder. Aparecemos en un mundo que no parece el real, ya que aunque tenga elementos humanos, la narradora nos va contando que nunca había visto tanta vegetación. Y se pregunta si así se veía el mundo antes. Al intentar cruzar un puente, se cae. Y nos presentan la primera mecánica. Rebobinar. Obviamente, lo primero que intenté fue tirarme al vacío, a ver si podía, y al llegar al fondo, me rebobina solo. Y ahora sí, tenemos la mecánica principal, la de las imágenes. Si colocamos una foto, lo que hay dentro se vuelve real. Tranquilos, no se emocionen de más. No hay imágenes de chicas anime en el juego. Aquí tenemos un teletransportador, que es la manera en la que nos moveremos en este mundo extraño. En el siguiente nivel, solo había que encontrar unas baterías para activar el teleporter. Y una estaba dentro de una imagen. ¿Cómo no? Seguí avanzando hasta que llegué a una especie de lobby, donde puedo repetir el nivel que acabo de jugar o seleccionar otro. Durante todo mi gameplay, me tardé un montón investigando los lugares. Lástima que no todo tenía hitbooks. También hay varios reproductores de audio, que te van mostrando interacciones entre varios personajes, en los cuales no me detendré mucho por ahora. Uno, para no hacer spoilers. Y dos, porque nadie le importa la vida de esos randoms. Es que de verdad, lo más criticable de este juego diría que es eso. Muchos diálogos y textos son más relleno que otra cosa. En el siguiente nivel, me encontré un patito de goma. El cual es un coleccionable y terminará siendo un logro. Todo iba bien hasta que llegué a una parte donde la cosa se puso rara. Había una imagen que puse para ver qué tenía, y encontré otra imagen. Que dentro, tenía otra imagen. Y así infinitamente. La empecé a poner varias veces, la imagen, y algo creació. De la nada, parece que todo era una simulación. Y rompí la Matrix. Pues efectivamente, era una simulación. Resulta que la razón por la que estamos ahí, es para investigar una posible solución al cambio climático. El cual ha destruido el mundo poco a poco. Vemos que el exterior es rojo, y nos tenemos que mover entre edificios por túneles. O sea, la representación del mundo real en unos añitos. Reiniciamos la energía, y nos volvemos a adentrar al asombroso mundo digital. Aquí nos dan nuestro primer logro. Hola de nuevo. Aquí mismo, me saqué otros dos logros. Me dio curiosidad si podía llegar más al fondo. Así que usé la imagen infinita mil veces. Y por accidente, puse una donde estaba el teletransportador. Destruyéndolo, y sacando el logro, no hay salida. Además, resultó que poner la imagen recursiva varias veces, también era un logro. Se llama Excursión de Recursión. A este paso me saco el platino sin guía. Más adelante, me encontré con una parte que me encantó. Ya que me mostraron lo que me esperaba en este juego. Me hicieron viajar entre varias imágenes, que cada una tenía un estilo artístico diferente. Había uno más cartoon. Otro como dibujado por mí. Encima te das a interactuar con la casa. Otra imagen, como si fuera un juego antiguo. Este efecto que lograron me pareció increíble. En otro nivel, me enseñaron otra mecánica. La cual era una fotocopiadora. Aquí, lo único para que la usé, fue para duplicar varias baterías y pasarme el nivel. Por esta sección, me encontré el último pato que ocupaba. Y estos me dieron el logro, sin meter la pata. Ah, pata, porque viene de pato. Wow, amigo, increíble, Dios. Después de terminar el nivel, llegó una especie de tren por el tubo ese al que intenté subirme hace rato. Y cuando entré, me recibió un gato. El cual se puede acariciar. Nah, juego del año. Si lo haces, te dan el logro acariciar al gatito. Espera, me estás diciendo que hay un 21.5% de jugadores que no lo acarició. ¿En qué clase de mundo vivimos? Al subirme el tren, también me dieron, estoy entrenado para esto. ¿Entendés? Porque en tren de tren loco. Nah, es que es increíble. Resulta que el tren es para viajar entre secciones, y en la que estábamos era el espacio de trabajo de una persona llamada Aaron, o como se pronuncie, el cual fue el diseñador de todos estos lugares que estamos viendo. Y ahora vamos a la sección de Jiraiya. Cuidado con ese nombre, no es para ponérselo a cualquier personaje. Por lo menos, no es exactamente igual. Y es que parece que toda esta simulación fue la creación de ciertos investigadores que buscaban cambiar el mundo. O por lo menos, eso nos dice Kite, el gatito que es una inteligencia artificial creada por ellos. En el primer nivel de aquí, nos muestra una manera de jugar con las imágenes un poco distinta. Y es que están partidas, y tenemos que verlas desde cierto lugar. Recibimos una llamada de nuestra ayudante, la cual dice que cada vez le cuesta más comunicarse con nosotros, pero puede hacerlo por medio de estos teléfonos. También descubrí que los nuevos coleccionables son imanes de frutas. Va cambiando en cada mundo. Nos muestra otra manera de jugar con las imágenes, esta vez creándolas de cero, poniendo el color azul, rojo y verde en un fondo negro. Más o menos por aquí, me encontré a mi amigo el sandío, se le ve fresco al pana. Y el gato este aparece y desaparece, no recuerdo si me tomé las pastillas. Por esta zona nos empiezan a mostrar que las imágenes no siempre están creadas. Podemos tomarlas nosotros mismos, pero por ahora solo con cámaras estáticas. Por cierto, le tomé foto al gato y no sale. Esquizofrenia total. En estos niveles hubo algunas partes en las que tuve que rebobinar bastante. No sé exactamente cuándo lo conseguí, pero hay un logro por rebobinar mucho rato. Se llama viajero del tiempo. Un poquito después me encontré un tamagotchi, y aquí le llamaron tomodachi. Yo nunca tuve uno, pero me sonaba. Al tocar los botones, podía regar la planta, darle sol o poner música. Estaba claro que había una manera de hacerla crecer, y como no pude aguantar las ganas, busqué cómo se hacía. Lo intenté solo primero, pero no pude. Y es que el proceso es rarísimo. Hay que darle dos veces agua, dos veces sol, y poner música. Luego repetir esto como cinco veces, y la flor crecerá. Haciendo esto, llegará una abeja, y no darán el logro abejas a mí. Seguí avanzando, y encontré el último imán de frutas, sacando así el logro adherirse al plan. Terminé esta zona, y ahora tocaba ir donde Xi Leung. No me pregunten qué hacía Hiraiya, porque me la pela un poco. Solo sé que intentaba crear una tierra más fértil o algo así. Por otro lado, Xi Leung es un ingeniero que creó cosas como el teletransportador o las baterías. Al llegar, en el primer nivel, encontré el próximo coleccionable. Esta vez son fichas de Mahong, un juego de mesa chino que seguramente han visto. Por aquí vemos que se celebró un cumpleaños, porque hay pastel y regalos. Y al escuchar unas grabaciones, nos damos cuenta que era el cumpleaños de Xi Leung, el cual recibió un regalo bastante interesante. Una cámara. Al fin pudo tomar mis propias fotos. Se pone bueno el juego. Aquí me dieron el logro Viewfinder. Ahora soy el Viewfinder. Justo al conseguirlo, intenté tomarle una foto al gato. Pero como es producto de mi esquizofrenia, me dieron el logro No me des gato por liebre. Usando la cámara, pudo hacer cosas como duplicar las baterías, y me puse a hacerlo varias veces, para ver qué pasaba. Y resulta que tiré una batería sin darme cuenta. Y me dieron el logro Bye Bye Batería. Qué originalidad en los nombres de los logros. Estoy anonadado. En el lobby, también se puede elegir el filtro que tendrán las fotos tomadas en la cámara, y se van desbloqueando más después. Para que no me duelan los ojos viendo las imágenes raras, puse un filtro que solo cambiaba un poco los colores. Así veo claramente todo, por ahora. Poco después me encontré un pequeño robot llamado Dustin, que solo vive para chocarse contra las paredes infinitamente. Si somos unos desalmados y lo tiramos al vacío, notarán el logro Ese Dustin es tuyo. En este nivel también conseguí el logro Fotógrafo Amateur, por tomar 25 fotos. En el siguiente nivel, me encontré una imagen de una especie de juego retro. Parece que el Shilion era gamer. Aquí el teletransportador estaba arriba, y tenía que tomarle foto para ponerlo abajo y completar el nivel. Pero yo soy medio especial, y quise tirarme de nuevo para tomarle foto a lo que había debajo, y luego lo puse mientras caía. Al final no había absolutamente nada, pero por lo menos conseguí el logro con las manos en la masa, que es poner una imagen mientras caes. Después me encontré más referencias a jueguitos, como el Tetris. Con este no se podía hacer mucho, pero había otro que parecía un nivel de un plataformero. No estoy seguro si es de algún juego, síganme en los comentarios. Y había un potenciador de salto. Al obtenerlo, me dieron el logro alcanzando nuevas cotas. Felicidades al que entienda qué significa eso. Me encontré una pizarra en la que podía pintar. Esa sandía ya estaba, no crean que la dibujé yo. Lo que sí dibujé yo fue esto. Presentaron otra mecánica más, que era un temporizador que mantenía abierto el teletransportador. Así que había que llegar rápido. Y en uno de estos niveles, encontré unos planos de prototipos de Dustins. Si sacamos todos, notarán el logro liberad a los Dustins. En este mundo, hubo otra de las secciones que más me gustó del juego. Empezaron a romperme la cabeza con ilusiones ópticas. Es cierto que había veces que se notaba que cambiaba de realidad a ilusión de la nada, pero este tipo de cosas me encantan. No voy a mostrar mucho más para no hacer tanto spoiler, pero estuvo entretenido. Al completar todos los niveles de ilusión, notan el logro bajo la ilusión. Al parecer ya me había pasado toda esta zona, pero faltaba una pieza de mahong, así que tuve que buscar tutorial. Resulta que había una parte, normalmente inaccesible, que le tenías que tomar foto, y te entra una imagen de otro juego. Si ven raros los colores, es que fui cambiando de filtro a medida avanzada. Hay que tirarnos al nivel y entrar en esta especie de cueva para abrir el cofre, donde encontraremos la última pieza. Así conseguí recogiendo pedazos. La última sección que podemos ver es la de Mirren, y ahí es donde nos dirigimos. Ella parece ser la que empezó toda esta simulación, y fue la que creó al gato. Al nomás llegar, vemos que este es un lugar un poco diferente a los demás. Todos eran como comfy y aesthetic, pero este lo lleva a otro nivel. Está lloviendo siempre. Luffy total. No tenía que estar ahí a de ser súper cómodo, Mirren seguro la pasaba tranquila. No como mi PC, que para ser científicos, los que crearon esto, como que no lo optimizaron muy bien. Rápidamente encontré el coleccionable de esta zona. Esta vez son planetas. Aquí vemos un problema en los niveles. Ella creó una especie de material que no sale en las fotografías, por lo que hay baterías que no puedo duplicar, y hay paredes que no molestan en la cámara. Se pueden atravesar. En una parte encontré un cuadro de arte geométrico. No sé cómo se llamará la corriente de arte exacta. Que al ponerlo, son habitaciones. Muy curioso esto. Lo único que había aquí era otro planeta. Más adelante, en un nivel, donde tuve que duplicar baterías, aparecí una arriba mío y me cayó en la cabeza. Esto me dio el logro bateado por una batería. Hasta las baterías me batean. Sí va al goberto. Un poquito después nos encontramos otra mecánica. Ahora hay música. Son unos sensores que solo se activan con sonido. Por cierto, una pausa aquí. Si se preguntan qué tiene que ver todo este montón de inventos y mecánicas random con la historia, básicamente es pura investigación. En este caso, Mirren lo que intentaba era inventar algo que sirviera para ayudar al mundo. Estaba inventando materiales que mejoraran los materiales del mundo real, estudiaba si las ondas del sonido podían afectar de alguna manera al entorno, etc. Y lo que buscamos es una especie de máquina en la que trabajaba Mirren, que era para controlar el clima. Un proyecto un poquito ambicioso. Pero ajá, sigamos con los logros. Me encontré una imagen de un mapa, está curioso, y al final era también para un planeta. Luego me encontré otra imagen interesante, como de una computadora con programa para dibujar. Un gato con traje de tiburón, what the fuck. Si en el programa ese pintamos con el color verde, notarán el logro que el verde no es un color creativo. Bueno, se enojó parece. Dejó de pensar en nombres para los logros y solo quiso mandar un mensaje. Está bien, dejemos que nos siga iluminando con sus clases de creatividad con los nombres de los logros. En algún punto, más o menos por estos niveles, me dieron el logro fotógrafo profesional, por sacar 100 fotos. Y también por acá, me enfrenté al nivel que puede que sea el que más me costó del juego. En mi defensa, diré que tenía sueño. Tenía que de alguna manera duplicar esta sandía con una cámara estática. El problema era que estaba apuntando a una rampa, por lo que la sandía no se quedaba ahí. La manera en la que yo lo resolví fue con un bug, porque dejé trabada la fruta en la pared, por accidente. Simplemente aproveché la situación, pero luego busqué cómo era, y la verdad es que me pareció muy ingenioso. Supongo que en otro momento, capaz sí lo sacaba, pero lo que había que hacer era partir la sandía para que no se rebalara, y así podía duplicarla mil veces. Este era el último nivel opcional de todo el juego, y al completarlo, sacamos... No sabía que eran opcionales. Y no, la verdad que no sabía. Los siguientes niveles fueron bastante curiosos. Usaban una mecánica donde pasabas por unos marcos, que parecían más portales, donde el mundo cambiaba de estilo artístico, y había paredes que solo te dejaban pasar si ese estilo coincidía. En el último nivel de acá, pude encontrar el último planeta, sacando así el logro, esto no entraba en mis planetas. Además, podemos escuchar a Mirren muy estresada, parece que algo no salió como esperaba en sus planes. Y para resolver el puzzle, hay que alinear varios marcos con estilos determinados, para pasar en línea recta por los muros y llegar al final. Al terminar, notan el logro, esto me ha marcado, por completar los niveles con marcos. No sé por qué lo saqué, si yo me pasé los niveles solos, no sé ni quién es marcos. Llegamos a una zona misteriosa, el final del recorrido, pero Kite nos advierte que lo que veremos, no es lo que queremos. Encontramos la máquina, la supuesta solución al problema ambiental, el arma que es capaz de controlar el clima, procedemos a activarla y no funciona. Es más, nunca lo hizo. A pesar de la inteligencia y estudios de Mirren, nunca pudo hacerla funcionar, y el pinche gato no avisó. Igual, probablemente no lo hubiera creído. Era mejor verlo con mis propios ojos. De esta manera, nos acercamos al final y vamos a la última zona. Mientras vamos, nos dan el logro, fin del trayecto. Al llegar, recibiremos una llamada de Jessie, la cual nunca dije su nombre, pero es la narradora y nuestra compañera. Dice que al final no parece haber nada y tenemos que irnos, pero no puede localizarte, así que tenés que encontrar una salida. En una parte, vemos un sticker de código de barras, y al ponerlo, vemos que es un bosque. Al entrar, salta el logro, código de barros. En otra imagen, hay una ilusión óptica interesante, en la cual yo me tiré hasta el fondo para ver si había algo, pero en él. Y aquí nos presentan nueva mecánica. Podemos tomarnos fotos a nosotros mismos. Pensé que saldría mi apariencia, pero solo salimos como un glitch. Espera, soy negro. Hubo un pozo que me gustó con esta mecánica, tuve que calcular el timing para tomarme una foto en el aire, y así poder pasar el nivel. Un poquito después, encontramos una imagen de unos molinos de viento, y los colocamos, y luego los destruimos con una imagen, notarán el logro a tomar viento. Y antes de llegar al final, nos enseñan la última mecánica. Básicamente, cuando tomamos una foto, la cámara destruye todo donde estaba apuntando, pero queda guardado en la imagen. Y así, seguimos avanzando hasta llegar al reto final, el cual es un nivel contrarreloj, y con imágenes limitadas. Completarlo me llevó varios intentos, ya que primero tuve que darme cuenta que todo era limitado. Después, hubo un nivel donde me trabé, así que no pude seguir avanzando. Y lo que de verdad me ayudó más, fue reciclar cosas de niveles anteriores. Por ejemplo, le tomé foto a un puente al inicio, para pasarme el segundo nivel rápido. Literalmente hice lo mismo en el siguiente, me llevé un puente. Aquí también me llevé esta radio que me serviría para más tarde. En esta fotocopiadora, me saqué dos copias de una batería, para llevarme una por si acaso, aunque eso no me sirvió al final. Este nivel de ilusiones ópticas, pude pasármelo directamente, porque al habermelo pasado una vez, ya conocía la solución, la cual estaba en una pared al final. En esta parte me tomé dos fotos a mí mismo, para guardarme una, y ya por el final es donde me ahorré mucho tiempo, porque pude sacar la radio de hace rato, para pasarme el nivel directamente. Y el último también pude hacer el skip, con la foto mía que tenía guardada, haciéndome TP dentro de la jaula. Al completar esto, salta el ogro a pagón por completo. De esta manera, llegué al final de la aventura, el momento donde destruiremos la simulación, para salir de ella, dejando al gatito detrás. Entramos a un lugar donde está un árbol, en un ambiente parecido a como está el mundo real actualmente, vemos una planta extraña, abajo del árbol, y decidimos recogerla. Y así logramos salir de ahí. Se levantan las pantallas, y vemos que seguimos teniendo la planta, lo que significa, que el mundo todavía tiene una oportunidad. Y así termina Viewfinder. Muy buen juego. Por terminarlo, nos dan el ogro finiquitado. Aunque todavía faltan algunos más. Toca sacarlos. Primero vamos a la zona de Aarón. Aquí podemos sacar dos logros. El primero nos pide completar el tercer nivel, sin tocar la batería. Solo tenemos que poner esta imagen inclinada, y la batería debería caer perfecto. Ahí tenemos el ogro, sin contacto. El segundo es en un nivel donde encontramos pinturas de ciertos elementos que se encuentran en el mismo nivel. Lo que debemos hacer es colocarlos donde están esos elementos, lo más perfecto posible. Y al final nos dan todo en su sitio. Ahora toca la zona de Jiraiya. Aquí había unas cartas que no intenté recoger, pensé que eran parte de la decoración. Al poner las dos, salta el ogro, no voy. Creo que esta es una mala mano en póker, supongo que eso será la referencia. Aquí mismo hay un nivel que nos trolea dos veces. Primero, si creamos esta imagen, la batería se caerá al vacío. Luego, hay una imagen que encontramos que cabe perfecto en el hueco. Y si lo ponemos y generamos la imagen, destruiremos la batería y otra vez fuimos troleados. Aunque más que troleados, somos unos pendejos. De esta manera tenemos el ogro, engáñame otra vez. También por aquí estaba nuestro amigo Sandío de Shilling. Pues bueno, pum, pum y pum. Así nos dan el ogro Miguel Ángel. En la zona de Shilling, debemos volver donde Dustin. ¿Se acuerdan de nuestro amigo, verdad? Pues hay que matarlo. Al partirlo por la mitad, nos dan el ogro, eres un monstruo. ¿Portal Reference? Aquí mismo hay otro logro por sacar 200 Dustins para que dominen el mundo. Se llama Dust Invasion. ¡Qué lagueado me va esto! El siguiente logro es pasarse un nivel en 10 segundos. Y uno muy fácil es este. Tomamos la foto arriba, nos tiramos abajo y ya está completado. El logro se llama Demonio en la velocidad. Si ven arriba, me dieron filtros de cámara nuevos. Pues estos eran los últimos que podía conseguir. Y por esto me dieron también el logro Hashtag. Todos los filtros. El siguiente logro cuesta un poquito, pero no tanto. Hay que pasarse un nivel justo cuando quede una barrita en el temporizador. No sé si habrá un nivel que tenga el temporizador a la vista del teletransportador, pero yo me compliqué un poquito la vida teniendo que calcular un timing. Luego de un rato, lo logré. Se llama En el momento justo. Por esta zona conseguíamos la cámara. Y en este nivel debemos duplicar la batería todas las veces posibles para sacar un logro. Al final son como 32, creo. El logro se llama Batería de Baterías. En estos niveles también había un lugar oculto, donde encontramos una imagen como Cartoon. Para sacar el logro debemos romper ese puente y ahí ven que se llama Puente Descolgante. No sé si recuerdan esta zona de imágenes con jueguitos. Aquí podíamos conseguir un potenciador de salto. Si lo duplicamos varias veces, digamos que tenemos un boost un poquito mayor y nos dan el logro órbita baja. En otro nivel encontramos una imagen con globos. Si los ponemos y nos montamos en uno, después de un rato salta el logro dando una vuelta. Qué montón de logros faltaban en donde Xiliong, pero ajá, todavía hay otro. En donde encontramos esta imagen del videojuego, si bajamos y entramos por la cascada, habrá una imagen random de un gato que seguro es del creador o algo. Aquí nos dan el logro, estoy tras ello. Ahora sí, solo falta un logro más, el cual es Orquesta de Gritos. Este se encuentra en la zona de Mirren, conocida como FPSent. El cuadro que ocupamos no estaba en un lugar oculto, no tengo idea cómo no lo vi. Esta es una pintura famosa, seguro la conocen. Se llama El Grito. Lo que debemos hacer es tomarle fotos antes de quitarla y luego ponerla repetida a veces. La imagen. Haciendo así una hermosa orquesta de gritos. Y ahí ven cómo me salta el logro. Y finalmente sacamos todos los logros. 6,5 horas. Sí recomendaría el juego. Juegazo infravalorado. Espero que les haya gustado el video. Nada más y nos vemos.